Yo estoy acá en Colombia porque me gusta la vida, me gusta disfrutar la vida. No importa nada más porque es la única. ¿Por qué no? Es verano en Colombia, ¿no? Sí. ¿O no? Ok, qué pena. ¿Ok? Ahora estoy cantando en español, lo que es increíble, ¿sabes? Porque es como... Cuando hablo en español, me siento diferente, ¿no? Entonces las palabras que yo choose son diferentes. You know, I feel more expressive, más expresivo con todo. Y eso es por lo que me encanta, ¿sabes? Y eso es por lo que me encanta, ¿sabes? It was a salsa song that was very romantic, and I decided that I wanted to make a romantic song, and that was it. No importa que lo digan la gente, look, I'ma kill what people say, I'ma give you everything. You ain't gonna need no doctor, I'ma fix everything. Girl, you got all my attention, ain't gotta finish your sentence. Girl, you can't believe it. Girl, you know, I love you. EAT anybody, I love you, man. Girl, you're sweet, man. Don't you do, man. Go, man. Dude, um sunday, that's the heart I love you. You look, I love you, man. ¡Gracias!